Buenas, buenas nuevamente mi gente, aquí seguimos, aquí haciendo este pequeño recorrido, en la comunidad de Sonare, vamos a agarrar por aquí, por el lado del panteón, las casas aquí que están alrededor y quisimos tomarle una entrevista a nuestro amigo Galeriano Reyes, pero me dijo el hijo Narno que está un poco enfermo, entonces nosotros respetamos la decisión de no tomarle una entrevista, porque es amigo nosotros, entonces aquí vamos grabando en las casas de aquí de Sonare, rumbo hacia el panteón de Sonare, en el fondo está el campo, el campo de Sonare, en la entrada miren la salida de Valeriano, nosotros vamos hacia el sur, hacia el panteón, hacer un pequeño recorrido, para que la gente disfrute de nuestros videos, y no los vamos a cansar de decir que muchas gracias, les agradecemos mucho, que estén suscritos a nuestro canal, y vamos a ir haciendo videos en las aldeas, primeramente yo, cuando venga mi primo, vamos a seguir, haciendo videos en las aldeas, en las comunidades, a mi en particular me gusta, me encanta andar en las aldeas, porque yo soy de una aldea también, de Curcobado, entonces a mi me encanta cuando me dicen, Juan quiere ir a grabar a tal parte, yo, verdad, hago todo lo posible, porque me encantan las comunidades, las aldeas, los barrios, los caserillos, entonces yo voy con mucho precio, con mucha humildad, verdad, y muy pronto vamos a andar ahí con mis primos, primeramente yo, que todo salga bien, vamos a andar ahí grabando, los dos Juanes, los dos primos, que es linda esa casa, bien preciosa, bien preciosa, y vamos, miren, rumbo hacia el panteón, aquí es una pequeña caminata, y mucho respeto a toda la gente, un saludo nuevamente a todos los que se han suscrito al canal de Juanchunacomense, ahí nos encontramos con un amigo ahí, del desvío del tránsito, y es que le gustan los videos de, y los jocotes como están, ahí saludamos al mero, mero, bro, sé que, al mero macizo ahí, al amigo ahí, vemos, es que el amigo, es que la saludemos, entonces nosotros la saludamos ahí, ¿verdad? es donde llegan, me encanta ahí que la gente, miren los jocotes como están, aquí quieren un par de jocotes en zonares, miren como están los palos, ya vamos a estar sazones miren, para ser en miel, miren como están los jocotes, ahí si quieren pues, solo me dicen, lo mandan por internet, miren, un par de jocotes de aquí, de la aldea de zonares, miren como están llenos de jocotes, y un amigo dijo que lo enfocáramos y lo enfocamos, aquí no mando yo ni Juan Padilla Noguera, sino que, aquí manda la gente, miren el panteón, el panteón de zonares, de zonares, miren, y nos encontramos en el panteón, ¿qué tal señor? el panteón de zonares, aquí, una gente muy cariñosamente, muy amable, respetuosamente, verdad, eso nos encanta a nosotros, y, nos da fuerza para, para seguir, eh, haciendo más videos, miren, nos encontramos en el panteón de zonares, vamos a ir un poco más allá, miren que bonita la casita de adobe, bien bonita, son bien franquitas las casitas, igual que los jocotes son bien ricos, miren, pues seguimos aquí, ya aquí pasamos el panteón, vamos hacia, el fondo de la, comunidad de, de aquí de, zonares, verdad, bien, buscamos ahí, el panteón, donde está el panteón de zonares, con imágenes de, de Juanchos Nacadomenses, para todos los amigos ahí, que los miran, en, en cualquier parte del mundo, este es el panteón de zonares, vamos a seguir aquí, vamos a seguir para, para adelante aquí, buenos días, saludamos ahí nuestro amigo Andrés, Andrés Reyes, el hijo de nuestro amigo Valeriano, ojalá, primeramente se recupere, nuestro amigo Valerio, mi hermano Cholo le decía, la barbilla, porque, él, le ponía música ahí en el disco, tocaba toda la noche, ya no le decía, valeriano, no que barbilla, cariñosamente, Don Valerio, bonita estas casas, miren, muy bonitas, miren, enfocando, tratando de enfocar todo, aquí de, de zonares, buenos días, estando aquí, en las casas de, de zonares, aquí van a haber bastantes, jocotes, así que lo que quieran, jocotes, ahí nomás pidan, ir a los mandos, vamos a hacer una vistada, de los cerros de aquí, miren, miren, los cerros de aquí, de zonares, ahí está la seña, miren, de Apurrero, en Honolí, y Apurrero, en Honolí, ahí, miren, bueno, seguimos aquí adelante, en la casa, en la casa, aquí está la casita bonita, y, la iglesia, católica, me voy a enfocar, a la salida de, la salida de, la salida de zonares, en la casita que hay, en la salida, en la salida, está enfocando la salida, que va a salir a, a la entrada de zonares, entonces, vamos a seguir más adelante, miren, miren, el panorama, los cerros, qué bonito, todo, miren, las casitas que hay aquí, por la iglesia católica, de zonares, que andamos grabando, gracias a Dios, ya nos encontramos, bien de salud, y les podemos enfocar, la iglesia católica, de zonares, donde está repelladita, y falta, falta que, y, quiere poner, las puertas, las ventanas, pues está bien bonita, vamos a enfocar aquí, estas casitas aquí, miren, están las puertas, las ventanas, está bien bonita, la iglesia católica, de zonares, de zonares, miren, las casas también, en fondo también, en otras casas, aquí andamos humildemente, grabando estos videos, para el canal de YouTube, de Juanchos Nacaomenses, con un amigo, en la moto, miren, en otras casitas, aquí, gracias a Dios, aquí, eh, la gente muy tranquila, muy humilde, y un saludo especial, a todos los de, de zonares, a todos los de zonares, a todos los de zonares, miren, aquí le venden cabros, aquí le venden cabros, verdad, miren, los cabritos, quieren comer un cabro, para cuando venga el primo Juan, pues aquí, hay muchos, miren, estas son las últimas casas, de zonares, de zonares, tenemos las últimas casas, ya, aquí, ya, son las últimas, desde aquí, del caserío de zonares, llevando con mucho aprecio, llevando con mucho aprecio, de verdad, los amigos aquí, que van a una moto, y las casas, miren, bien bonitas las casas aquí, espero que les, les encante aquí, verdad, volvemos a enfocar los cabros, miren, un montón de cabros, verdad, no, hay, bien, Gracias.